Bueno, pues ese es un resultado ya de la propia gente que estuvo en el municipio, en la administración de Musquis, Coahuila, el cual, bueno, a mí lo que me puede es que un higropetense lo estén señalando por ahí. En ese sentido, bueno, Movimiento Ciudadano está aquí proponiendo cómo hacer las cosas y cómo hacerlas bien. Yo creo que todo esto es el producto del mal manejo de Morena, que en realidad asignó las candidaturas así al vapor. Y bueno, pues es una verdad lástima lo que está pasando por ahí. Noticieros Rancherita del Aire, siempre líderes.